Festival Bachatero Déjame tenerte La revelación de la bachata Llega en Pisa Latina Que Win Cosmos Dile que de tu alma soy el dueño Viernes 1 de Julio Que Win Cosmos En concierto Única presentación en la región Además, Fray Martínez y el Nene de la Bachata Entrada única 10 euros Reservaciones 675-520419 Puntos de venta Murcia, Ibiza Latina, La Perla Cartagena, Bar de Sergio